Atención papás y mamás. ¿Están buscando la ropa más linda y cómoda para sus pequeños? Entonces no busquen más, porque tenemos todo lo que necesitan en Valentinas Diseños, todo en ropa de bebé. Tenemos una gran variedad de ropa para recién nacidos, desde bodys hasta pijamas, todo con diseños adorables y materiales suaves y seguros para la piel delicada de su bebé. También ofrecemos ropa para bebés un poco más grandes, con tallas hasta los 24 meses. Además, nuestra tienda cuenta con accesorios como baberos, gorros y calcetines, para que su bebé esté siempre protegido y cómodo. Y no se pierdan nuestras promociones y descuentos especiales, para que puedan llevarse todo lo que necesitan a precios muy convenientes. No lo piensen más, visítenos en nuestra tienda de ropa de bebé y descubran la mejor calidad y estilo para sus pequeños. ¡Los esperamos! Estamos ubicados en la calle 8 entre Carrera 9 y Avenida Fraternidad, El Tokuyo, Estado Lara. Síguenos en Instagram. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.